¡Gracias! ¡Ciguar! ¡Delante! ¡Vamos a cantar todo el mundo, vamos a cantar todo el mundo! ¿Se los saben si o no? Los bizcacheros y los bizcacheras esta noche ¡Gracias Pedregal! Los grandes amigos de Santa Rita de Ciguas ¡Gracias a la joya! ¡Para mis amigos y la vida hermosa de Camelán! ¡Vamos ahora! ¡A bizcachita, a bizcachita! ¡Gantando, cantando, cantando! ¡A bizcachita de las alturas! ¡Sílvame, sílvame bizcachita! ¡Bizcachita, bizcachita! ¡A las cuatro de la mañana! ¡A las cuatro de la mañana! ¡Fuerte! ¡Sílvame, sílvame bizcachita! ¡Sílvame! ¡Sílvame, sílvame bizcachita! ¡A las cuatro de la mañana! ¡¿Sabes por qué? Quiero llevarme una tienda Para el estudio de grabaciones ¡Más! ¡Retor! ¡Modesto Bailani! A bizcachita, a bizcachita ¡Ese gorito, ese gorito! A bizcachita de las alturas ¡A bochitas! Sílvame, sílvame, bizcachita ¡Así, así, así! A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana ¡Ju-jum! ¡Ay! Nos vamos recorriendo por todos los rincones de tu corazón, Perú Hoy y mañana y siempre Subo Ardelonde Y los dorados del Perú ¡Para la ganadería! ¡Vuelan a papas con el que marcan! Aguacerito, aguacerito 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 de chachane De altas clumbres No me mojes cuerpo entero No tengo ropa para cambiarme No tengo a nadie que me abrigue ¡Eso! ¡Eso! ¡Las manos arriba de todo el mundo! ¡Seguimos! Recorriendo por dos ritmos de tu corazón ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? ¡Vinalicé! ¡Como canta, como canta, como toma su cervecita! ¡Cantamos todos! ¡Vamos a ganar una de baliza! Aguacerito, aguacerito Aguacerito de chachane Así, 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 así No me mojes cuerpo entero ¡No, por favor! No tengo ropa para cambiar No tengo a nadie que me abrigue ¡Eso! Pues estás tú, mi amor No es la flor que cultivé Por eso en mi pecho siempre te llevaré ¡Sí, sí! Pues estás tú, mi amor No es la flor que cultivé Por eso en mi pecho siempre te llevaré ¡Eso, sí! ¡Incí Camerún Producciones! ¡Víctor Chagua Pumaringa! ¡Nos vamos a chumbirita! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Y vamos a tomar nuestra cervecita! ¡Con este gran concierto impresionante! ¡Chino total! ¡Gracias, Perú! ¡Tomamos! ¿Dónde está mi primo? ¡Hazan Huiza! ¡Salud! ¿Dónde está la cerveza? ¡Gásame esa cervecita! ¡Ya se viene! ¡Sofía Tantani! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos, mi amigo! ¡Ocaína, licorazona, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Para Casán, Luisa, yanque! ¡Dónde está Iboldo, Olivasca! ¡Pumainca! ¡Para Melquiades, Caguana, Pumainca! ¡Los amigos de Chiñota, Pumañata, Chupivijas! ¡Gracias, Rocito! ¡Gracias, Cunder Producciones! ¡Gurio Gattoni! ¡Gallino Producciones! ¡Gallino Producciones! ¡Sonidos y Estudios! ¡Arriba! ¡Sonido Clarito! ¡Gracias! ¡Y lo va a ser! ¡Llegó el momento para después! ¡Gracias, con esto nos vamos! ¡Hasta la próxima!